Ok, entonces vamos a revisar corto el tema de las cosas puntuales, lo que deben conocer de este tema. Entonces, algo que es frecuente, pero no es al 100%, ojo, es que hay hiponatremia en diferentes grados, no solamente en grado severo, hay hipercalemia también, pero inclusive menos frecuente, lo que les decía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casos de insuficiencia supranenal que no hay hiponatremia y que no hay hipercalemia, que no hay falla renal también, pero sí en casi todos hay debilidad, cansancio, fatiga, hiporexia, baje peso, ojo, de insuficiencia adrenal primaria es hiperpigmentación, hipotensión, algunos llegan también, náuseas y vómitos es frecuente. Más raro, constipación, dolor abdominal que tenía la paciente. O sea, casi todo lo que tenía la paciente podía ser explicado solamente por la insuficiencia supranenal. Y al día siguiente, ojo, la paciente refirió que ya no tenía molestia, ni dolor, obviamente el tardón sensorio mejoró por el tema de la glucosa y el sodio. Pero como se dan cuenta también, estos síntomas son inespecíficos. Entonces tienen que tener mucha sospecha, mucha sospecha y juntar las cosas, no pensarlas aisladas. Baje peso lo primero, NM. A veces, la mayoría de veces es así, pero no siempre, no siempre. ¿Qué otra cosa tienen que pensar efectivamente, no? Como mencionó y ya se adelantó Pedro, ¿no? El tema de los descompensantes. Más frecuentes es infecciones, sobre todo, pero en las infecciones, perdón, hay fiebre, ¿no? Generalmente. De ahí cualquier evento estresante, traumatismo, gestación, la cirugía misma, en las infecciones cualquiera, no solamente de bacterias, hongos, parásitos, virus y otras causas también. El mismo estrés solo, actividad física estresante, o sea, intensa, muy intensa. El hipertiroidismo también, algunos fármacos que tienen que ver con el tema del metabolismo de los corticoides. Diuréticos por deshidratación, enfermedad gastrointestinal, que sea que te produzca vómitos o diarrea, por el tema de la deshidratación. Cualquier enfermedad que te produzca deshidratación, ¿no? Diabetes, sea insípida o alcohol también, la cirugía por alcohol. Y acá también se describe el calor, ¿no? El clima con mucho calor. Y este es un cuadro de esta revisión de 2013. Grandes rasgos de diferencia, ¿no? El tema de la insuficiencia adrenal primaria y secundaria, ¿no? Lo que ya hablaron ustedes, la insuficiencia adrenal secundaria no se ve perpigmentación, por el tema de la CTH, ¿no? Y ahí tampoco generalmente se ve hipercalemia. Pero lo demás sí puede haber en mayor o menor grado, ¿no? Causas. Ahí sí tienen que pensar, ¿no? Y primero comenzar así, ¿no? Primaria y secundaria. La secundaria generalmente tiene que ver con qué? ¿Adenoma? ¿Adenoma de qué? De hipófisis. Claro, un problema de hipófisis, sea de enoma, sea cualquiera. Y el otro, pero eso no es frecuente, no es muy frecuente. ¿Cuál es el otro? Que sí es frecuente. ¿Quién es frecuente? ¿Cuál? ¿Quién es síndrome de Sheehan? O sea, un... No, eso es hipófisis. Cualquier problema de hipófisis. Que dejaron de tomar terapia de corticoides. Claro, retiro de corticoides, suspensión de corticoides. Y eso es lo más frecuente. Esa es la causa más frecuente, causa secundaria. Para lo cual uno tiene que preguntar, tener ese dato, preguntarle, ¿ah, he estado tomando corticoides? Por alguna razón. No necesariamente por una enfermedad autoinmune. Ahora, no sé qué mayor o menor grado habrá ocurrido. La gente que en su casa estaba tomando exametasona porque pensaban que eso le prevenía contra la infección del COVID, ¿no? Entonces, tomaron 10 días y podían haberlo dejado y podían haber venido en crisis adrenal, ¿no? Quizá haya sido leve, ¿no? Porque la mayoría de personas eran jóvenes, ¿no? Pero podía ser una razón. Y otros casos, obviamente, que son lógicos, ¿no? Pacientes que tienen lupus, atritis reumatoide, que toman corticoides, ¿no? Pero esas son las causas secundarias. Y las causas primarias ahí son, y obviamente cosas que tengan que ver con la misma suprarrenal, que no es frecuente. Dentro de ellas, y acá en el Perú, la tuberculosis, ¿no? De todas maneras, ¿no? Más raro, morlaje adrenal, y obviamente si le tienes que quitar la suprarrenal por otra cosa, ¿no? La remoción quirúrgica. Ojo, ¿no? La hipófisis no solamente puede ser por Sheehan, puede ser por cirugía también, por otra razón, puede ser por un tumor, como ya dijo Pedro. Radiación también puede ser, un teca también. O sea, puede haber varias cosas, pero obviamente el problema es el hipófisis. Y ahí yo tengo que investigar otras hormonas hipoficiarias, ¿no? No solamente la ACTH. Este es un reporte de caso que me pareció interesante de acá de Perú, de Huancayo, varón joven de 29 años. La clínica similar, ¿no? Seis meses perpigmentación, astenia, fatiga, náusea, vómito y baja de peso. Y acá de frente le tomó el cortisol y salió muy bajo, y un ACTH elevado. Pero, ¿por qué le pongo este caso? Porque le hicieron una tomografía. ¿Qué pueden ver ahí en la tomografía? ¿Qué les llama la atención? O, bueno, obviamente que tienen que buscar primero. ¿Se ve como calcificaciones en la superna? O sea, se ve hipera. Claro, ¿no? Primero para la que lo ubiquen, ¿no? Estas son las supernares. No solamente están con calcificaciones, calcificaciones, sí, no están grandes. Grandotas. Y acá están, ¿no? Normalmente así no se ven, ¿no? Y acá se ven calcificaciones, efectivamente, ¿no? Entonces, este, así es como se ve un caso de tuberculosis, ¿no? Tuberculosis adrenal. Realmente se ven grandes, hipodensas y con calcificaciones. Este caso fue así, ¿no? Le dieron anti-tébil, el paciente mejoró. Y esto es el caso de la paciente, ¿no? Ya un resumen más puntual, ¿no? Similar al otro, ¿no? Nueve meses, cambio de coloración en la piel, lengua. Tres meses, sueño de aforese y baje de peso. Una semana, vómito con la abdominal. Similar, ¿no? Pero ya más ordenado, obviamente, ¿no? Y en el examen, hipoglicemia, hiponatremia, potasio normal. Cortisol en 10, pero ya con manejo con aerocortisona, FSH normal. No pongo acá el CTH porque está manipulado, ¿no? O sea, no es real ese CTH. Y a lo que voy es que se le tomó tomografía también. Y acá, ¿qué ven? Las glándulas soparrenales están grandes. ¿Grandes? ¿Cuáles son las grandes soparrenales? No, 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 no hay. No, no, perdón, perdón, sí. No se ve. ¿No se ve? ¿A tú crees que esto era la soparrenal? No, esto es el vaso. Y esto es el hígado, ¿no? Ah, hígado, sí. Realmente es un corte coronal, ¿no? O sea, no está todo el hígado, ¿no? O sea, no está todo el vaso. Está en la parte más de atrás. Claro. Está más o menos en medio, ¿no? A nivel del corte de los riñones, ¿no? O sea, no está en un mismo nivel. Entonces, las soparrenales son estas. Esta chiquita, ¿no? Ah, ya. Y acá casi no se ve, ¿no? Como dice Jorge, no hay. ¿Qué indicaría esto? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Tuberculosis adrenal? ¿En suficiencia adrenal primaria? Claro, es primaria. ¿Probablemente? Muy probablemente, efectivamente, autoinmune, ¿no? Un Addison. Un Addison, tal cual. La clínica es tal cual. Pero antes no teníamos tanta facilidad para tener imágenes, ¿no? Pero efectivamente, en otros países que no hay tuberculosis, como acá en el Perú, la primera causa es Addison, ¿no? O sea, autoinmune. Causa de insuficiencia suprarrenal primaria. Porque esta es una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, la paciente fue eso, ¿no? Fue una insuficiencia, una enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal. Con lo único que mejoró fue con corticoides. Normalmente al inicio fue endovenoso, después se le pasó a vioral, ¿no? Y la otra cosa que tienen que saber de la crisis adrenal es el manejo. El manejo puntualmente es directo. Es corticoides y es fluidos. Y en los corticoides es hidrocortisona, realmente en bolo. Y después es horario, ¿no? Hasta que la paciente se estabilice y después le pasa a la pregnisona. Porque acá no tenemos fluidos, cortisona, ¿no? Y fluidos, generalmente cloruro, al inicio, en la primera hora. Y después si hay hipoglicemia, destroza al 5%. Ojo, después del bolo, destroza en la ampolla, ¿no? Al 30%. Y adicional es, bueno, si hay infección antibióticos o ver el evento desencadenante, ¿no? Una lista, perdón, amplia, ¿no? Es ubicarla, si es que la hay. Pero la causa más frecuente, generalmente, como ya vieron, es este... Solo ha dicho, ¿no? ¿Qué puede haberse descompensado por una deshidratación? Que es, al final fue ese el caso, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos hoy día? Era esto, ¿no? Que reconozcan un caso de crisis adrenal. Esto es un caso de crisis adrenal que llegó a emergencia como tal. Con complicaciones importantes, hipoglicemia y una hiponatremia severa. Y obviamente, cuando yo diagnostigo crisis adrenal, tengo que manejarla. Ya me manejo corticoides, pero... Pero debo siempre tomarla primero el cortisol para confirmar el diagnóstico. Y tomo la muestra y que se vaya procesando. No es urgente, porque el manejo ya lo tienen que dar. Pero igual, tiene que diferenciarse. Es primaria o secundaria. Dentro de las primarias ya vieron causas de la cabeza de Adison. Pero por ahí tienen que ver. Y ahora con la tomografía podemos saber si es tuberculosis o no. Buscando eso, ¿no? Hipertrofia y calcificaciones en la superrenal. Y si fuera ese caso, tiene que... Además de los corticoides, recibe un tratamiento anti-TB. Y si es secundaria, estudiar la hipófisis, ¿no? Lo mismo, ¿no? El laboratorio e imágenes, lo que ya mencionamos. Y el manejo, ¿no? En el caso de una crisis adrenal o de la crisis superrenal. Entonces, este es un resumen. Es una emergencia. Los pacientes se pueden morir. Antes era más frecuente la muerte, ¿no? Pero ahora con la disponibilidad de luces, los corticoides es menor. Pero igual, puede matar a la persona, sobre todo, no tanto por la patología en sí, sino por la demora en hacer el diagnóstico y, por lo tanto, el manejo. Porque la hipolisemia severa, por mucho tiempo, también te mata. Generalmente hay náuseas, vómitos, baje de peso. A veces es hipotensión arterial. La etiología, ya lo hablábamos, primaria, Addison, TB. Y generalmente el marcador es la hiperpigmentación. Y secundaria, trastorno de hipófisis o supresión de corticoides. En laboratorio, generalmente hay hiponatremia y polisemia. Más raro, o menos frecuente, perdón. Hipercalemia. Y el manejo, ya lo hablamos, corticoide endovenoso y fluidos. Gracias. 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 Gracias.